Y aumenta el robo de mototaxis en San Vicente de Cañete. Por fortuna, el propietario de uno de los vehículos pudo recuperarlo porque se quedó sin gasolina y el ladrón lo abandonó. Lo vio estacionado y en poco tiempo se llevó la mototaxi sin que nadie haga algo para detenerlo, ni siquiera los agentes de la base de serenazgo de la urbanización San Vicente de Cañete, ubicada a media cuadra del lugar. Yo me doy cuenta a las 4 de la mañana. A ver las cosas y veo que me faltaba la motocadena y ya pues comencé a buscar, pero fue algo que no me dio resultado. Sin embargo, el ladrón no pudo completar el robo. Poco después tuvo que abandonar el vehículo robado porque éste se quedó sin combustible. Ha sido encontrado el camino viendo por Guadalcaná, o que diga para Carmen Alto, pasando el cementerio de Imperial. Y el día que le ganó también, pues, y lo dejó abandonado. Son varios los robos de vehículos que denuncian en San Vicente de Cañete, por lo que los residentes piden que se refuerce la seguridad.